En la terminal de abastecimiento y distribución de petróleos mexicanos BMX, en Tuxpan, Veracruz, hay ocho embarcaciones provenientes de Texas. Estados Unidos, en espera de descargar combustible, informa Diario de Jalapa. El proceso ha sido lento por indicaciones de directivos de Pemex, de acuerdo con miembros del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. El secretario general de la sección 51 de esta organización sindical, Juan Pablo Osorio Espinoza, dijo que las maniobras para el descargue de hidrocarburos se realizan de manera lenta porque así se notificó. Desde la presidencia de la República, canceló México la importación de gasolina. Cada embarcación cuenta con una capacidad de 300.000 barriles y contienen gasolinas y diésel, dijo. Provienen en su mayoría de Houston, Texas, Estados Unidos, y se encuentran formadas para el debido proceso de descarga aunque ha sido lento, mencionó AML o lo justificada en su conferencia matutina. El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó que los barcos están en espera, porque tenemos que estar recibiendo gasolina diaria de un considerable número de buque tanques, señaló que la abundancia de embarcaciones es algo habitual en las costas de todo el país debido a que los niveles de importación de combustible siguen siendo, desgraciadamente, muy altos. Algo que dilata los tiempos de espera. Hace 30 años el quinazo, también provocó desabasto de gasolina, consumimos 800.000 barriles diarios, producimos 200.000 y se están comprando 600.000, argumentó sobre los buques que están a la espera de vaciar su carga en la costa de Veracruz. Además, aseguró que no se han cancelado importaciones ni se está impidiendo de manera deliberada la descarga de gasolina por vía marítima, sino que se está manteniendo la estrategia contra el robo de combustible.